...indicios claros sobre el secuestro de Pilar Garrido Santamás, desaparecido el pasado 2 de julio en Tamaulipas. Aunque su familia confía en las autoridades mexicanas, su esposo e hijo van a abandonar el país. En Madrid está nuestro compañero Juan Pedro Manzano. Con más información, Juan Pedro, te saluda. Adelante. Hola, ¿qué tal, Yuri? Hasta ahora podemos hablar de una nueva vuelta de tuerca más en este extraño caso de la desaparición de Pilar Garrido. La española desaparecida hace ya dos semanas en el estado de Tamaulipas. Según informaciones derivadas de su entorno familiar y también de amigos aquí en España, los investigadores podrían haber encontrado restos de sangre en el maletero del vehículo que conducía su esposo. Hecho este que, desde luego, abriría una nueva vía de investigación totalmente desconocida hasta ahora para la policía, el cuerpo de policía conjunto entre mexicanos y españoles que están trabajando sobre el terreno en Tamaulipas. Déjame comentarte también que se confirma, según la familia española de Pilar, que tanto el esposo como su bebé, en cuanto las circunstancias sean posibles, abandonarán definitivamente México y vendrán a vivir aquí en España, dado el comprensible miedo que ha provocado un hecho como esto. Y eso que el esposo es un hombre acostumbrado a trabajar en un entorno de violencia, puesto que trabajó en los centros conocidos como C4 de seguridad en Tamaulipas. Fijo, terrible caso, Juan Pedro, por supuesto, vamos a estar muy al pendiente e informando todo lo que sepamos sobre este. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.